La verdad que estamos pidiendo justicia por Germán, porque nadie vino a hablar conmigo de la empresa, nadie se presentó ni siquiera a darme el pésame. Para mí no fue un accidente lo que le pasó a Germán, acá hay culpables, tanto maquinistas como dueños de la empresa, encargados de la obra. Mi marido todos los días venía con quejas que estaban trabajando en muy malas condiciones. La verdad que queremos justicia. ¿Sabían que estaban trabajando en un lugar donde no estaba prestado el servicio eléctrico? El lugar fue clausurado después de las inundaciones tres veces, y las tres veces los chicos tuvieron la obligación de cortar la cinta y entrar para trabajar. ¿Los obligaban de la empresa? De la empresa o el contratista de la empresa, porque la prensa tiene un contratista que tiene chicos y que trabajan para él. ¿Nadie se ha comunicado con vos de ningún lado? Nadie, nadie. ¿La municipalidad? Nadie. Nadie, desde que mi marido falleció el miércoles hasta hoy que lo enterré hace dos horas, nadie. ¿Y se reunieron con la gente del barrio, los amigos, los familiares? Sí, familiares, amigos, muchos amigos. Germán tenía muchos amigos porque es muy buena persona, era muy querido. La verdad que dejó una criatura de siete años que está desconsolado, mi hijo. Y bueno, es eso. Gracias. 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 Gracias.